...incrementado con la llegada de la temporada de lluvia, pero también los daños en la capital y sobre todo en el interior también se han incrementado. Mebol Saucedo nos habla al respecto. Adelante compañera. Fuertes lluvias acompañadas de vientos y granizo en algunos casos se ha registrado en partes del territorio nacional y en ese sentido también se destaca que una persona lamentablemente falleció durante este fin de semana a consecuencia de estos incidentes asociados a lluvias. Estas condiciones de lluvias que de acuerdo con la información del INSIBUME están asociadas al acercamiento de un frente frío que está semiestacionario en el Golfo de México. Eso nos está generando estas lluvias que se han registrado del norte al centro del territorio nacional. Estamos a la espera esta semana ya de la información oficial de las proyecciones, el inicio de la estación lluviosa que podríamos tener acá en el territorio guatemalteco por parte del INSIBUME. Pero sí tuvimos esta situación que se ocurrió ayer en horas de la tarde en Aldea Pachichil en San Francisco del Alto, en Totonicapán, donde aproximadamente 30 personas resultaron afectadas, seis viviendas con daños leves y el dato que tenemos también de una persona que falleció a ser llevada con la corriente del río que se desbordó. También tuvimos algunos incidentes reportados en Chiantla, en Huehuetenango, donde el techo de una gasolinera colapsó. En este lugar tuvimos el reporte de lluvia, también fuerte viento, caída de granizo que se dio el seguimiento con las autoridades. La situación también, por ejemplo, en horas de la noche y madrugada acá en el área central, en el departamento de Guatemala, que incluso las condiciones de cielo nublado que se mantienen este lunes es parte de toda esta condición, de acuerdo con la información que el INSIBUME nos ha dado a conocer. David, ¿recomendaciones para la población para las próximas horas? Bueno, sí, debemos de tomar en cuenta que tenemos ya estas condiciones de lluvia, entonces es importante que nos preparemos para el inicio como tal de la estación lluviosa, verifiquemos las condiciones, por ejemplo, de los techos de nuestras viviendas, hagamos las reparaciones respectivas, veamos todo el tema de filtración, las caídas de agua y que nos preparemos en casa al tomar en cuenta la condición de lluvias que ya se estará presentando en el país. Gracias. Gracias. Gracias.